Kiev no permite a los representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, visitar a los periodistas rusos retenidos, según ha declarado el representante permanente de Rusia ante la organización, Andrei Kelin. A petición nuestra ya hace dos días que la misión de la OSCE trata de obtener acceso a los periodistas, pero las autoridades de Kiev se lo deniegan, dijo Aitartas Kelin, subrayando que su situación empeora cada día. Sabemos que los acusan de terrorismo y presentan cargos falsos, dijo Kelin. Además Kelin declaró que este jueves Rusia pondrá sobre la mesa la cuestión de la violación de los derechos de los periodistas en Ucrania en la sesión del Consejo Permanente de la OSCE. Varias delegaciones van a apoyar la iniciativa de Rusia, asegura Kelin. Oleg Sidiakin y Marat Saichenko del canal ruso Lizenev fueron detenidos el 18 de mayo a las 9.50 GMT en Kramatorsk. La última vez que los periodistas se pusieron en contacto con los editores se encontraban cerca de un puesto de control de las afueras de esa ciudad. Al cabo de siete horas en las redes sociales aparecieron evidencias de que los periodistas habían sido detenidos por militares ucranianos. Saichenko y Sidiakin fueron los acusados de terrorismo y están arrestados en una base militar.